Don Roberto, bueno, le voy a hacer la misma pregunta, faltan tres horas, un poquito menos, para terminar el año y usted, pues un pequeño resumen, ¿qué quitaría de este 2021 que diría, ojalá que no hubiera pasado esto y que hubiera rezado para que pasara? Bueno, vamos a ver, dentro de lo que es una mera hipótesis irrealizable, lo que de verdad hubiera arreglado las cosas razonablemente, porque hacen falta más, es que el gobierno socialcomunista, aliado con terroristas, enemigos de España y aliado con golpistas, la organización criminal que dio el golpe de Estado de Cataluña, hubiera desaparecido. Es decir, es increíble que este gobierno miserable, que pone verde siempre que puede a la ultraderecha, cuando él está con la ultraizquierda más radical del planeta. Eso por un lado, pero sí voy a decir una cosa que podría haber conseguido, si es que el señor Casado hubiera tenido dos dedos de frente, hubiera tenido un dedo de patriotismo y hubiera tenido un dedo de inteligencia, y es que el señor Casado, la noche aquella en la que se subió al balcón de la calle Génova para celebrar la victoria, bueno, más que victoria, realmente fue arrasar lo que hizo... El 4 de mayo, ¿no? El 4 de mayo, lo que hizo Isabel Díaz Ayuso. Este miserable, en vez de decir, la victoria corresponde a Isabel Díaz Ayuso, que era la verdad y lo sabíamos todos, y decir, y como esta victoria es una victoria para la derecha que no podemos dejar, que sepan ustedes que la señora Isabel Díaz Ayuso va a compatibilizar desde hoy el gobierno de la Comunidad de Madrid con ser la número 2 de mi partido, y será la vicepresidenta del nuevo gobierno de España. Bueno, ¿qué hizo este miserable, este ruin, este vil, este mindundi? Y perdón, lo estoy describiendo. No, no lo está describiendo, estamos en un día 31... Escuche usted, ¿puede usted hablar sin faltar el respeto? Usted imagínese... No le estoy faltando el respeto, perdón, nos está faltando... Escuche usted un momento, imagínese que nos está viendo él o su padre. ¿A usted le gustaría, como padre que es, que una persona en la tele insultara a su hijo? A ver, a ver... Entonces, usted siga hablando... No me ponga el ejemplo de su padre, porque eso es un sofisma. No lo sé, pero miren ustedes que no lo sé describir, lo siento mucho, no lo sé describir de otra manera, pero si estuviera delante, vaya que sí se lo diría. Bueno, ¿qué fue lo que hizo este señor? Lo que hizo este señor fue, señores, la victoria ha sido mía. ¿Por qué ha ganado Madrid? Porque yo me enfrenté a Vox en el Parlamento y los he echado completamente de nuestro lado. Pero ¿cómo se puede ser tan mentiroso, tan indigno y tan miserable? Es decir, una victoria del PP. ¿Cómo del PP? ¿Qué coño del PP? Una victoria de Isabel Díaz Ayuso. Las encuestas están demostrando que si Isabel Díaz Ayuso estuviera al frente del tema, sacaría 150 escaños. Y este, en la última encuesta que ha salido de Electomanía, saca 98. Ya saca menos que el Partido Socialista. Por lo tanto, eso es lo que hubiera gustado a usted.